Cuénteme, cuénteme qué es lo que ustedes piensan. Me tienen que decir cómo se sintieron. Yo lo sabía, yo lo sabía, yo lo sabía. Pero ayer cogí un break de las redes, pero yo lo sabía que ella iba, yo dije, ella tiene que invitar al Ferch. ¿Por qué no? Acuérdense que ella se iba a estudiar y dijo, tengo que hacer esto. Y no solamente eso, para que no fuera a aparecer el Mr. Pollina. Porque tú sabes que él aparece donde no lo inviten. Se ha aparecido ya en 20 sitios donde no lo invitan. Ahí. ¿Qué le pasa a esta porquería? Entonces, este, pues, porque él se quiere sentir, él quiere ver los escenarios llenos. Es como una adicción que él tiene. y entonces necesita ver los escenarios llenos. Entonces, cuando los amigos llenan los escenarios, pues, él se sube, chúpate esta, para después decir, oh, yo tenía eso allí encendido, en vez de decir que era, que fue fulano. como Raúl Alejandro tenía eso encendido. Pero después él viene y va, y se da guilla y dice, que era él el que tenía el estadio encendido. Sí, porque él está como loco. No sé, tiene como, pero por lo menos hizo las paces con Don Omar, que eso se lo aplaudo. A lo mejor está tratando de hacer las paces con todo el mundo, porque yo creo que con Yailin no podía. Porque Yailin, yo creo que le daban ataques de cuerno, o algo había ahí que, yo siempre se lo dije a usted, él se va a cansar. Se va a cansar, porque él es de una manera, y cuando él hizo la entrevista, él lo dijo, que él no iba, que su carrera no, él no la iba a dejar caer por nadie, ni por nada. Cuando él hizo la entrevista. Eso quiere decir, que ella tiene que ver con, el cual, él, estaba, haciendo muchos errores. Pero, yo siento también que él, lo que pasa es que lo de, lo del marketing no le salió. Estaba cayendo la carrera, para hacer marketing. Él estaba haciendo marketing, y de la manera, que él estaba haciendo marketing, era, peleando, discutiendo con todo el mundo, poniéndose todo el mundo, en contra, y yo creo que no le resultó. Dijo, na. Para que hubieran controversia. Entonces, entonces ahora, pues, está buscando, el lado de la gente. Está buscando el lado de la gente, mi gente. Que es lo mejor que hace. Yo creo que él se ha dado cuenta, que la gente, porque mi opinión es, que la gente que él buscó nueva, no, no lo querían. Lo que querían era dinero. Y él, se dio cuenta de eso, de los que estaban con él antes, eran los que, estaban con él, y no por el dinero. Porque estuvieron ahí, desde el principio. Son gente que, antes de que él fuera famoso, estaban ahí para él. Digo, esa es mi opinión, ¿ves? Entonces ahora, pues, yo creo que él está abriendo los ojos, porque acuérdense, que los hombres maduran, después que los, que los otros. Pero le tengo una, tu ley, se escribe tu late. Tu ley, se escribe tu late. Así que, ya Karol G, tiene su cónyuge, y, usted se fue muy lejos, y de lejos yo no veo. Así que, de lejos la bebecita no ve. Y se fue muy lejos, y vino Faye, y la, la cogió. que escándalo total. Escándalo, mi gente. Pues, eso se lo buscó él. Ay, chúpate esa, lo que mondo la otra. ¿Y cuál es? ¿Cómo se dice? Tu ley, se escribe tu late. Así que no lata. Tu ley, se escribe tu ley, tu ley, tu ley, tu late, tu late, tu late. Ya ha pasado demasiado, de mucho tiempo. Y yo se lo digo a ustedes, que, Karol G es una mujer inteligente, Karol G no va a cometer ese error otra vez. Miren, muchachos, yo me imagino, lo que Karol G sintió. Ay, no, y lo que sufrió. Y yo creo, Faye la trata con respeto. Se ve el respeto, en el, cuando estaban cantando, él le dijo, la que tú quieras, la que a ti te guste. Eso es respeto. Eso es, tú sabes, este es tu, este es tu stage, yo canto la que tú quieras. Eso me gustó, me encantó, me encantó. Me encantó, porque, eso es, tenerle respeto, a una persona. Y por eso, me encantó. Todavía mi cara no está, dejé que mi cara coja, se vayan todos esos moretones, mi gente, y cojan, el vuelo total, que ustedes van a ver. Lo que pasa, es que se tarda, hasta como tres semanas, o cuatro. Y si te sale un moretón, más todavía. Si te sale un moretón, olvídate, que se tarda, hasta que ese moretón, no se vaya. Pero, que importa, que importa, que importa. Ya este helado, se está viendo chévere. ¿Ven? ¿Qué pasa? Que hay que esperar, pues que ese helado, se baje. Bueno, mi gente, este, eso se baja, porque todos los días, yo me pongo, arnica, me pongo, que me voy a poner, un poquito en el, en esto, para que se vea bien, o sea, se vea más natural. Entonces, uno se pone, y queda bien, cheverongo. Esto es, witch hazel. Ay, ¿cómo se dice eso en español? Ustedes saben, witch hazel. Esto es bien bueno, para la cara. Es como de astringente. Es bien bueno de astringente. Soy yo, en vez de cogerlo de astringente, porque esto, te cura. Si tienes un tajito, te cura. Entonces, yo lo uso, para ponerme el maquillaje, para tapar, el black and blue, que tengo aquí. Y no sé, por qué me salió, ese black and blue, es que estoy en aspirina. En verdad, no sé. Creo que fue, puede pasar, pero fue cuando, puse la agujita, la agujita estaba lo más bien puesta. Porque me la puse, igual en esta, que en esta, o sea, donde me la puse acá, me la puse acá. Pero, parece que cogí una venita. Y la venita, pues, cuando te coges una vena, que puede, un capilar, puede ser que, hubo un capilar ahí, y, y me cogió el capilar. Pero nada, mi gente, adelante, mi gente. Vamos a esperar, que se vaya. No se vaya. No se vaya. Entonces, queda todo bien. ¿Ok? ¿Ok? Mi gente, me tienen que dar opiniones, para yo seguir para adelante, mis opiniones, de que si es verdad lo que yo digo, tú ley se escribe, tú láten. Me encantó, me encantó, que Faye estuviera ahí, para que no fuera a aparecer. Ella dijo, mmm, me voy a llevar a la Faye, que no vaya a aparecer loco, porque él está apareciendo, en todos los estadios. Yo siento que, que él se ha dado cuenta, de todos los errores, que ha hecho, hasta con Arcángel. Y hay mujeres así, hay mujeres que, ah, tú sabes, que manipulan, y ponen, a todo el mundo, en contra de todo el mundo, especialmente, a las parejas, pues porque, como están conectados, ellos casi todos, le hablan a, a, a Carol. Entonces, pues para mí, y yo siento, que Mami King, está diciendo la verdad. Eh, pero vamos a ver, más tarde, qué es lo que pasa. Pero yo siento, que como todas estas personas, le hablaban a Carol, pues, quizás la muchachita, no quería, que él estuviera alrededor de ellas, de ellas, pues, paz, que no le llevaran mensajitos, pero los mensajitos, siempre llegan. Es como yo dije, los hombres, se las ingenien, para buscar, cómo hablar con la ex. Yo por eso, ni busco teléfonos, ni chequeo teléfonos, ni nada, porque es que, el que busca, encuentra. Ustedes me perdonan. El hombre que quiere pegar cuerno, el hombre que quiere respetar, respeta. El hombre respeta, por un ratito. Pero, el que quiere pegar cuerno, pega cuerno, como quiera. O sea, eso, eso es algo inevitable. Eh, y el hombre que pega cuerno, pega cuerno, como quiera. Eso es como una enfermedad, que tienen. Y ellos nunca van a parar. Por eso es que yo no quiero, no me gustaría, en mi opinión, que Karol G volviera con, con Anuel. Porque, es como yo digo, la persona, que pega cuerno, no va a dejar de pegar cuerno. Ya esa persona, tiene un complejo, está enfermo, algo tiene, que tiene que estar pegando. Y ahora más, que él se cree que, porque tiene una perla, que la perla es, que la perla es, este, ay, una maravilla. Y que las mujeres están enamoradas de él por la perla. cuando Karol G fue quien lo dejó. O sea, que eso es tremendo, tremendo ridículo. Yo no me atrevería a hacer una canción así, porque, cuando, la que lo dejó fue Karol G. no me atrevería. no me atrevería. pero, cada cual hace lo que quiere. ¿Verdad? Esa es, esa es mi humilde opinión. estoy aquí, tapándome esto. Estoy loca, porque me baje. Porque yo voy para un, un concierto. y me lo tuve que hacer, y tengo que ir, a ponerme aquí, porque a veces me veo, como que estoy enojada. Pero no estoy enojada. Entonces, quiero hacerme Botox aquí, y, levantarme un poquito. Usted sabe, las cosas de, aunque me veo bien así, pero las cosas de belleza, pero yo a veces hago, cosas, eh, porque cuando tú vas allá, está demasiado de muy caro. Entonces, pues yo hago muchas de las cosas aquí, y cuando voy allá, pues lo que me hago, son dos o tres cosas, que necesito, más nada. Me hice, en los labios, eh, para que rompa el colágeno, en los labios, y se me quede los labios, como cuando yo era joven. Yo no me hice, Botox, ni nada, sino es, yo me hice, los, los threads, dentro de los labios. Todo quedó bien, lo único, que me falló, no que falló, que, que me exploté una venita, fue ahí, pero eso se cura. Yo a eso no le tengo miedo, porque ya me ha pasado otras veces. Mi gente, pero, ¿qué fue? Más bonito, dile a tu nueva bebé, que de amores no repito, dile a tu nueva bebé, ¡ay! 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 Contenta, hay que vivir la vida, con mucha energía, porque, eh, la vida es corta, y como la vida es corta, pues, hay que, vivirla lo mejor que podamos, chúpate esa, en lo que mundo la otra, y no me importa, 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 ay, dígame, es que estoy emocionada, es que estoy emocionada, con Karol G, ¡ay! y el fercho, ¡ay! Fercho, 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 ¡ay! y ese pelo rojo, con el verde, eso pega, eso pega, ¡ay! Anyway, déjenme en los comentarios, chúpate, espérese un momento, voy a ir a los comentarios, chúpate, este es lo que te mondo la otra, chúpate, este es lo que te mondo la otra, ¡ay! ¡ay! ¡tengo hambre! Espérese mi gente, espérese mi gente, ¡ay Dios mío! Yo aquí haciendo el boroto, y tengo que salir, tengo que salir, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, cuando ustedes se hagan algo de la belleza de la cara, no sepa ni quién, si le pasa algo, porque esas cosas son superficiales, y, vuelve para atrás, dura dos o tres semanas, pero vuelve para atrás, ok, 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 voy a borrar todo esto, ok, vamos a ver, ¡ay mamá! ¡ay mamá! me tengo que planchar, me voy a planchar el pelo, yo nunca me lo plancho, pero me lo voy a planchar, me lo voy a planchar, me lo voy a planchar, ¡ay! 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 ok, vamos a ver los comentarios, mi gente, ¡ay! espectacular, obvio que no quieren su relación pública, hermosa, ya olviden, sende la perla, ¡ay! seguro, olviden, sende la perla, esas, esa perla no, mire, yo, yo he probado, yo tenía uno que tenía una perla, y eso no es una cosa espectacular, si no lo saben usar, no van para ningún lado, anyway, eso lo dice Lucy, Carlos, anillo, Lourdes tirado, le dio un tremendo cocotazo a Anuel, ahora, esos que dicen que Carol, y que estaba con el estúpido de Anuel, si Carol, G, va a estudiar, pero va a seguir el escenario, pero no va a hacer giras, ahora, ahora, que Anuel guarde sus cancioncitas, nuestra bichota, no es cualquier cosa, estoy muy orgullosa de ella, que Dios bendiga siempre a Carol, G, Viviana, eh, y Beliz Hernández, que bueno, que la perla donde está, que bueno, felicidades, tanto, que habla Anuel de la mujer, que entierre, a Anuel, ¡yes! eso lo dice Beliz, Viviana, que bella, se ve con fe, y nuestra bichota, está feliz, el calma existe, y ahora tiene Anuel, ¿por qué? porque no se burle, que nunca más, de nuestra Carol G, en su propia casa, Puerto Rico, le escribió a su gran amor, jeje, mis saludos para ti, amiga, gracias amiga, igual, las amo, Anuel haciendo el amor, con otro, ¿verdad? Ay Dios mío, el felcho la gozó, en público, hasta casi, le toca, eh, ya me imagino, Anuel muerto, de los celos, volviéndose loco, tiene que estar, se ve serio, y tranquilo, claro que sí, él parece, que es una persona, muy seria, tranquila, y eso es lo que le hacía falta, a Carol G, Carol G, es una mujer, muy decente, y necesitaba, que alguien respete, no he terminado, mi maquillaje, hasta van a estudiar juntos, él habló, de preparación, y aprender, y ella dijo, va a cogerse un break, a educarse, en lo de la producción, y demás, o sea, ella, ya, una, CEO, de su propia compañía, sochacho, una J-Lo, que produce, escribe películas, canta, y es una dura, en los negocios, a Johnisa, let them stay, in there, movie, bunch of videos, ahora, J-Lin, es que, la número uno, urbana del año, que por la canción, con materialista, será la materialista, porque ella, no, no, chequeate esa, no sé, cuán cierto sea, vi un post, de eso, y había, un premio, algo así, en República Dominicana, ellas son, número uno, en República Dominicana, pero no, 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 en el mundo entero, o sea, no creo, que en el mundo entero, es, solamente, en República Dominicana, como, Jailene, era la más viral, en República Dominicana, anyway, I hope you feel better, ahí sí, que emoción, ella se merece ser feliz, que dejen de estar poniendo, al lado, de la escuria, eh, mejor no mencionarlo, sea con quien sea, pero que esté, con el Fer, porque él, es bien chulo, él es bello, yo lo encuentro bello a él, él es un hombre bello, y tiene, musculatura, yo creo que por eso, a él estaba alzando, tres pesas, para poder, para alcerse al Fercho, porque el Fercho está un poquito, tú sabes, entonces, a Noel dijo, espérate, que a esta le gustan, los musculosos, así que se puso a alzar, tres pesas, pero anyway, eh, la bichota, es única, que sufran los envidiosos, eso dijo, Niusca, Niusca, François, Merisa Salamán, pero tú compraste dos tickets, para ir a ver la bichota a ti, yo compré, yo fui a ver a la bichota, pero ahora, voy a ver a Noel, porque quiero verle la cara, digo, si no lleva a nadie, porque, él, él pegó a llorar ahí, que, que, que por favor, las bichotas compraran tickets, y yo quería ver, si él mencionaba a la bichota, o algo, no sé, anyway, eh, y siempre he dicho, que a mí me gustaba a Carol, me gustaba, eh, a Noel, lo que no me gusta, es lo que está haciendo, es un muchacho enfermo, que, algo le pasa, no sé, muchacho enfermo, que coge las mujeres de Sangana, pero, es como, a mí me gusta, la música de Carol, me gusta la del Cángel, me gusta la de todos ellos, es, Faye salió de Panamá, y está en Puerto Rico, él viaja en el avión de ella, pienso que hoy, Faye sale con ella, hoy, y después de ahí, sale de Puerto Rico, él habló, de que tiene que conocer un comunicado, Faye también sale, en el video, cuando, está caminando, a la pirámide, así que el Faye, él está en Puerto Rico, hoy con ella, claro que sí, él dijo que iba, ellos trataron, de, no he terminado mi pintura, mi gente, tengo, no me, no, no me he pintado las pestañas, este, ellos trataron de desviarnos, él dijo que iba a estar en Panamá, iba a estar yo no sé en dónde, en Costa Rica, algo así, y yo dije, esto es tratando de desviar a la gente, para que la gente crea, pero no, yo creo, y yo, yo decía, yo decía, iba a tirar un video, antes de que ellos salieran en el concierto, y yo dije, yo iba a decir, imagínese que esté, Fercho con ella, que es lo que me imagino, pero, no lo hice, porque, estaba descansando, hice el video de anoche, porque es que tenía que hacerlo, porque yo dije, mira lo pensé, y salió, pero, anyway, mami, es verdad, que él va a salir con ella hoy, y, 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 y el de una vez, sale a cumplir, sus dos presentaciones, que es en Costa Rica, eso no sé, así es, yo también, sí, bien opino, igual, yo no he visto, un ser humano más perfecto, que hay algunos, que se acercan a la perfección, si, Carol, es educada, generosa, gentil, agradecida, porque ella sabe, que le, que, que le depara el destino, pero, si, si sabe, dónde viene, ella lo dice en su canción, y cómo nos iba, a acercar a la chica, esa es, Carol, la persona con sentimientos humanos, yo pregunto a esas personas, que hablan tanta bobada, qué han hecho, por ellos mismos, por sus países, y por otros seres humanos, esos son, roba oxígeno, que ni, ni rajan, ni prestan, el hacha, si otros están usando el hacha, déjenlo en paz, y apoyen, y no sean envidiosos, gracias por sus palabras, las palabras, Lida Angulo, me encanta, eres única, gracias, ella es, puede, mira, qué le pasó con Taína, en la manera, y lo que, sí, pero lo de Taína fue diferente, acuérdense que Taína, era una, o sea, era transexual, y él dijo algo, ahí es diferente, es un caso muy distinto, él solamente dijo, que, pues, que ellos no eran, Karol G, o sea, no era Shakiri Piqué, en el sentido de que, pues, de que peleaban, o qué sé yo, pero, no dijo nada, racista, o nada, o sea, es algo muy diferente, no sé, puede que sí, no sé, pero, no dijo, para mí no dijo nada, a menos que ella esté enojada con él, y como ella, ella está, ella está, o sea, ella está, en la etapa, del coraje, eh, Lily de Libia, tienen esa muchacha en paz, tiene solo 20 años, ni la barriga le dejaron disfrutar, yo le voy a contestar eso, ella no dejó disfrutar tampoco, yo no vengo aquí, y yo no he dicho nada, he tratado de hablar lo menos posible de Yailin, ¿por qué usted no se va a los dueños del circo, que hasta supuestamente, ellos están, de parte de Yailin, pero le hacen unas preguntas a Mami King, que saben que Mami King va a decir la verdad, entonces, por view, ellos, ellos prefieren herir, eh, herir a, a, a Yailin, y hacerse que son amigos de ellas, pero es para sacar información, entonces, si ellos son bien amigos de Yailin, ¿por qué entonces le hacen esa pregunta, que le hicieron a la Mami King? ¿Por qué? y, y, y ella contestó, la, la pregunta de, quién, de, de quién era la que tenía las cuentas, eh, y le cerraban las cuentas, a nombre de Mami King, ¿por qué no van? y pelean con los dueños del circo, en vez de venir a mi canal, a decir comentarios, como si yo estuviera atacando a Yailin, los que atacan a Yailin, son los de allá, pero entonces, a ellos, ustedes no le dicen nada, ¿por qué? porque yo soy puertorriqueña, y no puedo decir nada, ah, pues lo siento mucho en el alma, delirious, you are very delirious, el nombre te lo, te lo dice todo, le, leo delirious, delirio, o sea, significa que estás delirando, ese video fue producido por una persona, que es, que de todas las ideas, no se han puesto a pensar, y que tienen que ver, si dinero, y si no, a quién le importa eso, y siempre comparando, hombre, Carol, tiene treinta y pico, y eso, es, una chamaquita, que está empezando, son team bichotas, pero monetizan con Yailin, por eso, el mundo está como está, la gente de ella, monetiza con Yailin también, nosotros por lo menos, somos un poco más, eh, honestos, allá dicen, que son team bichotas, y que, y que no le quieren hacer daño a Yailin, pero ellas, son los primeros, que ponen noticias de Yailin, los dueños del circo, eh, todos ellos, este, a los focas, y formas revolucion, porque, porque él se pone a discutir, sabiendo que si se pone a discutir, ella va a salir, mamikín, y va a decir la verdad, entonces, ahí, ¿qué pasa? que afecta, a Yailin, porque ya todo el mundo sabe, que Yailin no es la persona, que la gente, que ustedes quieren, eh, ustedes quieren hacerla ver, si fuera humilde, ella, ella, usted me perdona, pero no actuaría, de la manera que actúo, y aunque tú tengas 20 años, no significa, porque yo una vez la defendí, y dije lo mismo, es una chamaquita, es ignorante, Anuel la usó, todo eso, yo lo he dicho en mi canal, pero no vengas aquí, a decirme a mí, porque yo con 20 años, yo no le tiré, a ninguna mujer, o sea, no me puse a tirar, y menos en las redes, sabiendo como es las redes, Anuel la dejó a ella, hacer ciertas cosas, todo por marketing, y ella se prestó, por dinero, por eso, es, lo que pasa, que ella prefirió, tener dinero, y tirarle a otra mujer, que estarse tranquila, y había una muchacha embarazada, y ella no quiso, o sea, porque si ella hubiera sido otra, hace lo que Karol G hizo, tienes que buscar a tus hijos, vamos a dejarlo ahí, porque usted está haciendo, que la gente hable, yo no quería poner el tema, pero si usted me pone el tema, yo se lo voy a poner, Shakira, antes de demandar, que tiene que hacer, es, lo que facturó, pagar la hacienda, eso no es problema de usted, si ella paga la hacienda, o no, porque ahí, yo para mí, lo que pasa es, que Piqué, quería que ella pagara todo, o sea, es que a veces la gente habla, sin saber, y a lo mejor no ha pagado la hacienda, porque a lo mejor, Piqué no quería poner dinero, y metiéndole a mujeres, en la hacienda, o sea, nadie sabe, lo que está pasando, y ella a lo mejor dijo, pues yo sola, no voy a pagar la hacienda, que se quede sin pagar, porque a mí me extraña, que una mujer, con el dinero que ella tiene, ella no haya querido, pagar la hacienda, para mí, ahí ellos tenían problemas, y él no quería, quizás pagar, su parte, y para mí, ella dijo, pues que se quede sin pagar, Judy Polanco, te voy a contestar eso, señora, busco oficio, esa muchacha no ha parido, respeten eso, por lo menos, señora, yo tengo oficio, es lo primero, que te voy a decir, segundo, este es mi canal, y tercero, váyase para allá, para los canales, de Santo Domingo, que hablan mucha peste, de Yailin, y ella no ha parido, y vuelvo y repito, Melissa cuando no había parido, se pusieron a atacarla, porque a él le dio la gana, de decir, que la única hija, era la de Yailin, para hacer sentir bien a Yailin, porque eso fue todo, eso fue todo, si decía, por eso es que él, se alejó de ella, ¿sabes por qué se alejó? porque es que vio todo el drama, y todo el, todo lo tóxico que había ahí, dijo, me tengo que ir de aquí, porque me van a dañar la carretera, él lo dijo, en la entrevista, él dijo, ni por ella, ni por nadie, yo voy a, voy a dañar mi carrera, y él por poco, hasta dice, que ella no es buena, miren bien, y pongan atención bien, lo que pasa, es que él, quiso defenderla, porque es la madre, de su hija, pero si usted ve, la pausa que él hizo, cuando iba a decir, que ella es una muchacha buena, busquen la entrevista, otra vez, y anunció, dijo, así como negó su embarazo, esa tipa ya dio a luz, hace tiempo, eso es correcto, ella dio a luz, yo tengo el retrato, pero no lo voy a dar, de la niña, antes de que usted pusiera esto, ella dio a luz hace rato, como dicen, que no tenía barriga, y cuando inventó, lo de San Valentín, tapó su barriga, y se veía una parte, que ya no era muy grande, tanto que defiende, y esa no quiere a sus fans, no les importa, o sea, usted defendiéndola, Judy Polanco, y ella no le importa a usted, ¿ok? Ni siquiera puede, decir, ni siquiera la verdad, para que ustedes, los que, la quieren mucho, por lo menos, decirle la verdad a ustedes, todo lo que dice es mentira, ¿ok? Y esto lo empezó ella, porque ella pensó, que ella, como era, Jairín la más viral, en República Dominicana, ella pensó, que al tirarle a Karol, que se iba a poner más famosa, y se le salió el tiro, por la culata, y Anuel lo permitió, para hacerle daño, a Karol, y para hacerle daño a Melisa, y para hacerle daño a Astri, porque a las tres, y ahora le salió el tiro, por la culata, porque ahora, Astri tiene su novio, Karol está feliz, Astri está feliz, y Melisa, y Melisa, ya mismo va a estar feliz, Karol hizo, el ADN, y salió negativo, eso no le sé decir, Clea, dice que, él hizo el ADN, a la niña, que salió negativo, eso no le sé decir, no lo puedo afirmar aquí, porque, no sé todavía, eso habría que esperar, a ver qué sucede, pero no creo, no creo, pero vamos a ver, quién sabe, por qué, quién sabe, porque él afirma, que la niña es de él, Maluma y Balvin, pero salir justamente, en el video, en el que van a meter a Karol, vamos amigos, para que quieran enemigos, no, ellos se metieron, ellos lo que, lo que hacen, esto es marketing, y ellos se metieron, Maluma lo que busca es, meterse, para fama, y qué sé yo, no creo que, se metan en un disco, por hacerle daño a nadie, creo que ellos son amigos, Maluma y Karol, son amigos, ellos todos son amigos, hasta Anuel y Karol, son amigos, ellos son amigos, simplemente, están, haciendo dinero, esto es marketing, esto es entretenimiento, hoy en día, el entretenimiento es, vamos a formar un revulu, para, eh, hacer marketing, y para que la gente lo vea, no se dejen llevar, y no sean enemigos de nadie, si eso no es nada, mira, yo no soy, yo digo la verdad, pero yo, no es que, me caiga mal, nadie, ni me, si, no me gusta, ciertas cosas que hacen, algunos artistas, pero eso no significa, que yo, eh, los odio, de una manera, que diga, ay, los quiero ver muertos, no, 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 esto es, simplemente, hay ciertas cosas que están mal, hay que decirlas, cuando hacen las cosas mal, y eso es todo, mi gente, no es cuestión de, ay, vamos a, a desearle el mal a alguien, no, yo no le deseo mal, mira, la gente paga sola, la vida te hace pagar, cuando tú haces algo, cuando tú haces algo mal, la vida te hace pagar, tú no tienes, mira, es como dice la canción de Karol G, ella no tuvo ni que, ni que hacerle pagar, la vida lo está haciendo pagar, porque la bichota está feliz de la vida, y él está todavía, no creo que Anuel esté bien, él se hace el que está bien, pero Anuel no está bien, ok, claro, él va a sonreír delante de las cámaras, pero tiene que estar, este histérico, de que, la bichota, está enamorada, enamorada, y creo que, lo que espero es, que la bichota, salga con, aunque sea con un bebecito, con un niño, un férchito, eso sería, por lo menos uno, y tenga la experiencia, porque es triste, porque hoy en día, hablan de las mujeres embarazadas, como si fuera algo, malo, que, no, porque, que postpartum depression, que es malo, no todas las mujeres, experimentan lo mismo, y sienten lo mismo, ok, mi gente, así que, este, yo no sé, yo estuve en la barriga de mi hija, y lo único que sentí, fue nausea, la barriga de mi hijo, no sentí nada, estuve lo más bien, la tercera, fue la que, ella me pesó 9 con 2, así que, era bastante grande, eh, y fue la más trabajo, que me dio, pero, tan bonito, que es estar embarazada, es bello, a mí me encanta, yo, hasta a veces digo, ay, me hace falta, porque cuando te, te da esas patitas, te, te da las pataditas, eso se siente tan rico, y se siente tan bello, pero anyway, mucha gente, pues, depende de la persona, a mí me encanta, eh, no sé, me encantan las barrigas, son, son bellas, son, este, no sé, me encanta, es hermoso, estar embarazada, pero ahora, eh, yo vi, que en los dueños del circo, es como digo, son gente que, que, no sé, como que dañan las cosas, ahora, supuestamente, estar embarazado, es lo peor, para ellos, primero que nadie, que ahí la única, que ha salido embarazada, ha sido una, y es triste, que solamente, por la apariencia, ellos digan, que las barrigas, son malísimas, porque, y le dicen gordas, a la gente, que están, que están embarazadas, y eso lo que hace, es que, tú estás dañando, eh, el, 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 el sueño, de otra mujer, ahora, ay, tú sabes, es malo, estar embarazada, para ellos, porque se le daña, se le daña, las, las lipos, que tienen, y se le daña, las operaciones, pero, para nosotros, por lo menos nosotros, eh, es una cosa, muy bonita, estar embarazada, y tener un hijo, para mí, yo tuve tres, me encantó, mi barriga, yo, yo, como no me importaba, si se me dañaba el cuerpo, no se me dañaba el cuerpo, yo lo que quería, era tener mi hija, y mis hijos, a mí eso, de que se me dañara el cuerpo, no me importa, las personas, que, que, que tú las ves, haciéndose tanta lipos, y tanta cosa, en el cuerpo, le da duro, le da bien duro, por eso mismo, le da bien duro, porque después, se le daña el lipo, y se le daña la vaina, y después, están, ay, mi cuerpo, ay, y le da postpartum, depression, porque se ven gordas, y se ven esto, y se ven lo otro, mira, eso es lo más hermoso, que hay en la vida, estar embarazada, con esa barriguita, olvídate, y tú aprovecha, y come todo lo que quieras, todo lo que quieras, porque tienes la excusa, para comer, así que, anyway, mi gente, los dejo ahí, le doy un saludo, a toda mi gente, y ustedes saben, que yo siempre vengo, por la verdad, y no me importa, no me importa, no me importa, y después, voy a hacer unos par, de tiktok más, así que, y ayúdame, a traer toda esa gente, de tiktok para acá, porque supuestamente, están, y que van a cerrar el tiktok, que yo no sé qué, así que, ayúdame, a traer toda esa gente, del tiktok, para, para, para instagram, porque instagram, también uno puede hacer comiquería, este, y a mí me gustan las comiquerías, me gusta, me gusta, eh, todo eso, anyway, mi gente, los amo, los adoro, y, los quiero, y voy a seguir por ahí, por abajo, con mis opiniones, y el que no importa, el que no le guste, que no se lo coma, que no se lo coma, chúpate esta, es lo que te mundo la otra.